Este martes se inauguró la vigésimo tercera edición de la Feria Textil Apparel Sourcing Show con el objetivo de ubicar a Guatemala como una ventana para inversionistas alrededor del mundo. En la actividad que organizó la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles y la Asociación Guatemalteca de Exportadores participan 170 empresas del sector además de 50 clientes internacionales interesados en colocar producción en el país. El evento contó con la participación del presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien comentó que los artículos de vestuario y textiles se han convertido en los productos de mayor exportación y que han dejado atrás productos tradicionales como el café o el azúcar. En el 2013 la industria de vestuario y textiles exportó alrededor de 1.512 millones de dólares, lo que representó el 14% del total de exportaciones del país. El evento se está llevando a cabo en el Gran Tikal Futura Hotel y finalizará el próximo jueves. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.